Realizado por los candidatos a la presidencia por Zacatecas, la candidata por la alianza Zacatecas I, Judith Guerrero, nos compartió su opinión sobre cómo se vivió el debate, además de cómo se sintió ante los ataques por parte de su contendiente del partido Moreno. Cómoda pues, formulando las propuestas, no tengo que inventarlo, tengo que inventarlas, son aquellas demandas que he recibido de la ciudadanía, tengo los dos primeros meses que la ley te autoriza a estar trabajando con tus estructuras, y lo ya, siete semanas en las que he tocado muchísimas cuartas, visitado a muchas familias, colonias y comunidades, y pues solo es replicar lo que la ciudadanía nos ha estado manifestando, entonces relativamente solo siendo portavoz de esas propuestas, una postura muy común en ella, yo soy respetuosa, obviamente también ya tengo una muy larga trayectoria para dejar que al mentir te vulneren de esa manera, luego miente que algo dejará, y yo la verdad no estoy dispuesta, son 30 años de ser docente, de acompañar a muchos jóvenes en su formación, siempre he considerado que mis alumnos no pueden avergonzarse de su maestra, entonces me he conducido con decoro, con enorme responsabilidad, entonces tuve que ser contundente. El formato no da para mucho, somos demasiados, nueve, y luego solo cuatro minutos, réplica de dos, de alguna manera son 12 minutos, 12 minutos en total, pues para exponer una propuesta de gobierno municipal son muy limitados, yo creo que valdría la pena a lo mejor otro tipo de dinámica que nos permitiera la posibilidad de poderlas plantear de manera mucho más amplia, mucho más sustanciada, pero bueno, pues iremos encontrando, por lo pronto es un buen ejercicio.